¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de GTA V Online chicos Y efectivamente, como estáis viendo en el título, vamos a tunear el nuevo coche de la nueva actualización de GTA V De ejecutivos y otros criminales, el nuevo Nightshade, ¿de acuerdo? No sé cómo se producirá exactamente, pero bueno, es el nuevo Nightshade, ¿vale? El Impotent Nightshade, como estáis viendo azul, que está muy guapo, que como ya he dicho en el vídeo que habéis visto esta mañana Bueno, según el país que sea ahí, pero bueno, el vídeo que habéis visto previamente, que era el de los nuevos coches Pues como digo, este es el que más me gusta, lo digo en serio, porque es que está muy, pero que muy guapo Sobre todo me encanta la anchura de las ruedas y todo, tiene una potencia americana total Así que bueno, vamos a tunear este coche, he cogido algo de dinerillo, como veis, pues para tunearlo y demás Pero bueno, de todas formas me han dicho que no sale muy caro tunearlo, así que vamos a ver si es verdad Y bueno, nos metemos en los Santos Customs, chicos, y vamos a ver qué tal se tunea el Nightshade Vamos allá, en lo primero de todo el blindaje, pues como siempre vamos a ver, mejora del 100% ¿Podría meter el blindaje o podría no meterse en realidad? Sí, se lo voy a meter, se lo voy a meter, le metemos el blindaje, los frenos como siempre al máximo Para choques, ojo, a ver, para choques, tenemos esto por aquí Uh, este está guapo, pero también me gusta el original, la verdad, no sé, es como raro, ¿no? Casi que me gusta más el original, la verdad, sí, creo que me gusta el original más Vale, vamos a ver el trasero, el trasero, ¿qué es eso? Ala, ala, pero no, no, yo no quiero eso, la rastabilizadora, eso queda muy feo, ¿vale? Eso no se lo vamos a poner El motor, por supuesto, el motor, como siempre, le ponemos el máximo, mejora de Q4 El escape, tenemos escape lateral, que está aquí Ojo, pues no está feo, ¿eh? No está feo el escape lateral, pero es que este tipo, no sé, me gusta que lo tenga delante, sinceramente Pero si no, nada, calandra, vamos a ver, la calandra Esto ya sí que cambia bastante el diseño del coche Uh, este me mola A ver, este desde luego que no Este menos, sería entre uno de estos dos El que más me gusta, yo creo que el que más me gusta Es que la cromada, no sé, es como muy plateada Yo creo que me quedaría, la verdad que Con esta Me iría a quedar con esta, en principio, sí La calandra deportiva me gusta más, vale, capo Vamos a ver, tenemos el normal, que es este, ¿vale? De alto rendimiento, con toma de aire Uh, 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 uh Madre mía, esto es, ojo, cuidado Porque pepinaco, ¿eh? Ojo al pepinaco Este lo que pasa es que le pone ahí unos cables Mirad los cables que le pone y eso ya no me gusta Pero la verdad que esta quedaría como muy simple Y esta ya sería la hostia Entonces, uh, creo que le voy a poner La toma de aire triples Y pues, que es potencia americana y queda O sea, Clashon nos da igual Eh, los faros como siempre de neón Y el kit de neones Lo primero, vamos a meterle los cuatro, ¿vale? Porque hay que meterle los cuatro Y el color El color, mmm Vamos a ponérselo azul Porque sinceramente es que el Nightside así azul Me gusta, o sea que sinceramente Es un coche que ya me gusta en azul Pero de todas formas creo que le voy a poner Azul eléctrico Mmm, sí, azul eléctrico porque Bueno, no, le voy a poner azul normal Sí, me acabo de gastar pasta y totalmente Pero bueno, se lo ponemos así, ¿vale? A ver, lo siguiente sería Eh, la matrícula La matrícula Tenemos esta blanca predeterminada Y le vamos a poner Esta, azul Que además va a pegar con el coche Es que el coche A ver, se puede comprar de la tienda Ahora mismo está de la tienda, ¿vale? Azul tal cual Pero es que me gusta ese color Le voy a cambiar el azul central y tal Pero me refiero Que realmente es que es el color que me gusta Eh, la jaula antihuelco Yo creo que no se la voy a poner La verdad porque sinceramente Mmm, no me gusta mucho Eh, el alerón Vamos allá Aquí comienza lo bueno Esto, uff A ver, ese no me gusta Es como muy simple Este es raro de cojones O sea, es raro de cojones En serio Ese no Yo creo que Mmm Incluso hasta sin alerón Me gusta más, tío O sea En todo caso le pondría ese Pero es que la verdad que O ese Sinceramente sin alerón Me gusta más, tío O sea, no te voy a engañar Sin alerón me gusta más O sea, queda como más Uff No sé Creo que Estoy por ponerle este Que también me gusta Como queda De hecho Creo que sí Le voy a poner este El alerón drag Que bueno Me gustaría que fuese más alto O sea, que a mí Me gustan los alerones altos ¿Vale? Pero bueno En el caso Le voy a Le voy a dejar ese Y venga Suspensión Esto como siempre Lo vamos a bajar Como veis Bueno, para que veáis La diferencia sería así ¿Vale? O sea, así Deportiva Le metemos la transmisión Al máximo Como siempre Esto por aquí El turbo Se lo compramos 47.000 pavos Madre mía, por favor Vamos con las ruedas A ver Tenemos la de bólido Llantas de serie Que bueno Esta es de bólido Pues la verdad que A ver Es que nos encontramos Por aquí Vale No me gustan Es que las Estas no me gustan A mí me gusta Que sean más Anchas ¿Vale? Digámoslo así Y las todo camino Como veis Que tenemos Pues todas estas Que están ya Pues como veis Se nota que son más anchas ¿Vale? O sea, esto Se nota mucho más la calidad Mira, estas Son brutales OBRS Estas me encantan En serio Así que creo que Le voy a dejar esas Estas no Es muy pequeñas Me gustan así O sea, en serio Que sean Súper tochas Así que bueno El color de las llantas Esto por supuesto Eso vamos a cambiar Y le vamos a poner Yo creo que Algo que pueda quedar bien Con el azul Un azul yo creo que Uy, y esto No, no, no Le vamos a poner rosa Pero queda muy bien A ver Quizá el blanco También podría quedar bien Es que Más azul Sobre más azul No sé yo A ver Y este negro Bueno, esto Bueno, esto no lo ha dado El culo en realidad Negro Y blanco Creo que me gusta más El negro La verdad Sí Es que me gustan Los dos Sinceramente Vamos a esperar A poner el color Del coche Vamos a esperar A poner el color Del coche Neumático Diseño del neumático Este le vamos a meter Esto por aquí Le vamos a meter El antibalas Por supuesto Y el humo Se lo vamos a poner Azul Porque sí que El coche va a ser Azul como color principal El color de momento Lo vamos a dejar A ver Eso por ahí Le ponemos el de limusina Ahí está De momento como digo Vamos a dejar el color De las llantas Para el final Y el color del coche Aquí La pintura Ahí lo llevas Vamos a meterse A ver El color principal Como estoy viendo Ese azul Que sería Nos metemos aquí En metalizado Y no perdón En metálico Perdón perdón No no aquí tampoco Aquí en metalizado Entonces Sí sí en metalizado Vale Y aquí es donde tenemos Todos los colores Vale vamos a irnos A la gama de azules Que están por aquí Vale Empiezaría aquí En el medianoche Uff Madre de mi vida Que coloraso Sinceramente El azul medianoche Me pone mucho No os voy a engañar Pero mucho mucho Hace el coche Bastante oscuro Pero Me gusta mucho La verdad Sí De hecho Creo que se lo voy a poner Estoy entre Entre el azul normal Y el azul de medianoche Tío Pero creo que el azul De medianoche Es que es muy potente Tío en serio O sea mira el azul normal Vale Está muy muy guapo Y el azul de medianoche Que sería este Voy a ver como quedaría Vale En plan El color secundario Le metemos el metalizado Y el color secundario Meterle el azul Medianoche Vale Sería así en el centro Se quedaría Muy Se notaría el azul Yo creo que sí Azul galáctico O podríamos meterle Este aquí En plan A ver Tenemos dos combinaciones Azul Y meterle Con lo principal Azul medianoche A ver Nos venimos para acá Le metemos el azul Medianoche Eso Por ahí Vale Sería así O bien al revés Vale O bien al revés Que sería Azul medianoche En el centro Y azul En los lados La verdad que sí Está muy guay Es que me gustan Los dos lados En serio Y si le pongo Las ruedas blancas Vale Vamos a poner ahora El color de los neumáticos A ver qué tal Quedaría A ver Por aquí Ruedas Color de las llantas Y vamos a poner Blanco escarcha Impresionante Y negro Es que quedaría muy oscuro Y apenas se notaría Sí Se lo voy a poner blanco Rojo No, no Blanco, blanco Se lo ponemos blanco Vale A ver Vamos a mirar aquí el azul Cómo quedaría Otro tipo Uy, el oro Espérate No El oro no Lo siento No me gusta cómo queda Vale Vamos a mirar El azul Tenemos azul oscuro S Uh, espera Este Me gusta quizá Que más Además es más llamativo Sí, sí Azul fluorescente Tío, o sea Me encanta Azul fluorescente Eso vamos a poner así Vale, perfecto Y como digo Pues entonces Así es como sería Vale Esta es una opción de pintura Y la otra opción de pintura Sería El color principal Ponerle El El azul normal Vale Que sería este de aquí Y en el secundario Ponerle el otro azul Vale El azul medianoche Que sería este de aquí Vale Entonces como estoy viendo Pues tenemos las dos opciones Sería esta O la otra Y sinceramente Creo que me gusta más la otra Eh, sí Creo que sí Creo que me gusta más la otra Azul Y este por aquí Azul medianoche Sí, sé que estoy gastando dinero En plan a punta pala Sobre todo porque el medianoche Vale 11.000 Pero bueno Creo que así Me gusta bastante más La verdad Así que sí Así es como se va a quedar La verdad Y bueno El color del neumático No sé yo Es que el color del neumático No me termina de convencer La verdad Creo que prefiero ponerle otro Más oscurito Para que quede más serio Quizá este El azul real Sí, el azul real queda mucho mejor Perfecto Vale, pues Como estáis viendo Así es como sería Ya definitivamente El coche Seguro que desea salir Sí Como veis es de noche Pero bueno Igualmente vamos a iluminarlo todo De manera que Se va a ver perfectamente Vamos a irnos a una zona iluminada Y así Como veis Es como quedaría el coche Que hace esta gentuza Aquí metida Que no sé qué O sea No estaban en mi sesión Vale O sea No estaban en mi sesión Y no sé por qué cojones Se han metido a mi sesión Y me acaban De reventar El coche O sea Esto no va a quedar así Chicos O sea Esto no va a quedar así Vale A ver Esto no No va a quedar así Esto Esto ojo Porque Vale 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 Eso Por ahí Ala A tomar No revienta Pero que dices Ahora si No Si si se lo he reventado Ala pues a tomar por culo Pues bueno Como veis Estaban esperando aquí Los cabrones Ahora lo que pasa Que veo ya tener que hacer Un pequeño corte Pues para Llamar Vale Para llamar al mecánico Bueno primero a la moto Y luego al mecánico Que me lo traiga Así que Nada eh Darle las gracias A los señores Exploridos Cabrones Que me han estado Esperando por ahí Madre mía Tengo tres coches Destruidos Pero bueno No pasa nada Vamos a llamar al mecánico Para que nos lo traiga Esto por aquí Mecánico Y bueno Un pequeño corte chicos Que nos traiga el coche Y despedimos con él De acuerdo Pues bueno chicos Así es como finalmente Ha quedado el nice Del nuevo cochazo De Rubenillo Que os estáis viendo tuneado Que está espectacular Con ese tono Azulado Es increíble Y en serio lo digo Me encanta Como ha quedado Porque me encanta este coche Así en plan americano Y tal Con la forma que tiene En serio Y sinceramente Me parece increíble Así que Nada Hasta aquí ha llegado el turnero Chicos Espero que os haya molado Lo he traído aquí al garaje Pues por supuesto Para que lo veáis mejor Y demás Que está muy iluminado Y como digo Si os ha molado Os agradecería muchísimo Que dejaseis un pedazo de like Pues oye Ya que me he dejado Toda la pasta del T20 En este coche Os agradecería que votaseis el vídeo De manera positiva A saco En plan que llegásemos A los 500 likes A reventar Y si os ha molado chicos Pues por supuesto Recordad que podéis suscribiros al canal Para no perderos nada Y lo dicho Si os ha gustado Pues dejad un grandísimo like Espero que os haya encantado el coche Ya sabéis que cualquier Cosita Opinión O lo que sea Dejadmelo por los comentarios Que estaré encantado de leerlas Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! Gracias.